Hola gente del canal, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien y por sugerencia de un gran amigo que tenemos en común, tanto el Spider Cule como mi persona, hablo del buen Ojos de Aguilar, he querido hacer este video ofreciendo mis excusas y mi perdón por haberme exaltado tan fuerte ayer con el Spider Cule, porque se metió con una persona a la cual aprecio y quiero mucho que es el Rapsoda Blaugrana, llamándolo de multicuenta de Mr. Seitan. Mientras que estaba grabando este video, salió un directo del Spider dando la cara después de la canallada que le hizo el señor Seitan, en el cual rectifica que efectivamente él se equivocó, que le llegó información falsa a su correo en el cual decía que el Rapsoda era una multicuenta del Mr. Seitan. y bueno, ya ha rectificado. Y entonces pues también quiero ofrecerle excusas y perdón por haberme enojado bastante con él, porque yo sé que lo traté como de desequilibrado mental, pero es una gran persona. Yo al Spider Cule, su identidad la conozco desde hace un año cuando hizo una conferencia en NEC de Colombia, una videoconferencia, y ya, ya lo delataba que él, su timbre de voz, el micrófono que siempre presenta en los videos del Spider, pues dije, este es el Spider. Pero me guardé el secreto porque yo sé que él tiene que guardar una imagen corporativa, cosa que el señor Seitan se le olvidó y utilizó la herramienta más vil y despreciable que es meterse en lo personal con una persona con la cual se tiene desacuerdos. Pero bueno, así es como proceden muchas veces las malas personas. Y por eso he querido solidarizarme también con el Spider, ofrecerle una mano amiga que lo vamos a seguir apoyando. A pesar de que hoy haya salido a la luz su identidad, y sabemos que es una muy buena persona, es un gran personaje, es también un profesional en todo el sentido de la palabra, que ha ayudado mucho al avance de la tecnología celular en Latinoamérica. Es un gran, gran visionario en extender redes. Y por eso es que empresas como Entel, como Claro, y muchos más que operan aquí en Latinoamérica, recurren a sus servicios porque saben la calidad profesional que es el Spider. No voy a mencionar su nombre por respeto, pero ya todos saben de quién estoy hablando. Entonces, un fuerte abrazo Spider, te apoyo aquí desde este humilde canal, te pido excusas. Yo sé que tenemos diferencias, que nos hemos agarrado de los pelos. Bueno, no sé si tú tengas pelo o no tenga pelo, no me importa. Pero sé que eres un culé de corazón, como lo dije en un video anterior, que te duele el Barça, pero que utilices de unas formas que a veces chocan. Y que, como te decía en un video, bájale, bájale un poquito, porque es que a veces como que pones muy alto, muy alto pues la indignación, y eso a veces molesta bastante. Y también regula un poquito las palabras, porque utiliza esas palabras fuertes pues para hacer ese llamado a atención, tanto a la directiva, como al cuerpo técnico y a los jugadores del Barça. Pero sé que eres un culé de corazón. Así que, te mando un fuerte abrazo Spider, y ánimo que estamos contigo. Y deja que el señor Seitan se revuelque en su propia inmundicia que él mismo ha creado. No siendo más, espero que les haya gustado este video, que lo compartan, que se suscriban, y se lo hagan llegar al Spider. Que aquí lo apreciamos a pesar de las diferencias. Gracias por la amistad que tengo con el buen ojos de Aguilar, que me hizo abrir los ojos y ver que esto fue un malentendido. Les mando un fuerte abrazo, un saludo y bendiciones. Recuerden que les he hablado Grito Vlogs, y nos vemos en un próximo video.